Lamentablemente otro día más que no se puede atender al público, pero bueno, como bien sabrán, esto excede a la capacidad operativa de los compañeros que trabajan acá. La situación ha ido creciendo. En el día de ayer hemos tenido siete compañeras internadas con problemas de presión, problemas de asma, picazón en el cuerpo, todos esos detalles que, por supuesto, en su momento ayer, aunque sea un poco tarde, pero bueno, las autoridades del organismo decidieron levantar el sistema de contingencia para que se retiren todos los compañeros. Ya en el día de hoy nos apersonamos y estamos presentes viendo cuál era la situación. Observamos que siguen las mismas condiciones. El olor es insoportable, como ustedes lo podrán apreciar. También han comenzado con este síntoma de picazón y bueno, hace 40 minutos aproximadamente, las autoridades de ANSES han autorizado nudamente el retiro de nuestros compañeros, incluidos los dos que en el día de hoy también se han descompensado con tensión arterial superior a los 18. Así que, como se pueden imaginar, no es una cuestión de voluntad en la atención, sino que tiene que ver con el sistema sanitario, no solamente de los compañeros que trabajan aquí en ANSES, sino también del público en general. Por supuesto que todo esto, los resquemores que se han generado en la calle, puertas afuera de la ANSES, por todas esas personas que han venido y muchos que vienen del interior, no han podido ser atendidos y, por supuesto, les ha cambiado el humor. Bueno, finalmente se han hecho presentes las autoridades del organismo y han explicado esto. Así que, por lo pronto, por lo que hemos estado hablando, las tres organizaciones sindicales que hoy siempre nos estamos comunicando con las autoridades, nos comunica el jefe regional de que en el día de mañana tampoco va a ser posible la atención al público y, bueno, mayores detalles sobre el tema de la atención la deben otorgar las autoridades de este organismo. ¡Gracias!